Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta primera intervención del año aquí en Zona Cero, quisiera yo darles números que nos dieran un aliento para lo que será el 2021, pero lamentablemente los números dicen lo contrario. Si estuviésemos hablando de números en competencia, les podría yo decir que lo logramos. Lamentablemente lo que logramos es que nos volvieran a mandar a nuestras casas en circunstancias incluso más complejas que las que se vivieron en los meses críticos del 2020. ¿Qué aprendimos? Pareciera que aprendimos muy poco o quizá nada, porque lo que hoy estamos viendo y viviendo no es más que el resultado de nuestra desobediencia, de nuestra falta de conciencia y ahí hay que involucrar e incluir a los gobernantes, a los ciudadanos en general y bueno pues lamentablemente ahí no nos podemos excluir ninguno de nosotros. Algunos lo hemos hecho mejor seguramente, algunos hemos cumplido con los protocolos, pero con uno que no se cumpla termina derivando en un brote nuevo de contagio y esto pues es lo que estamos todos nosotros padeciendo. Lo que hizo el asesino del doctor Hugo López-Gatell? Lo que hizo de largarse de vacaciones en el momento más crítico de esta de este repunte en la pandemia? Bueno pues es algo de lo que ya no podemos ni sorprendernos ni quejarnos. Con estos bueyes hay que arar dirían en el pueblo y es a alguien a quien no va a quitar López Obrador porque conocemos que el presidente es todavía más necio que el propio Gatell. Es un tipo enfermo que le vale madre el pueblo y a quien lo único que le interesa es el sentirse presidente y el seguir jugando a ser rey, a ser casi Dios. Y por eso es que el señor no tiene empacho en que se manipulen las cifras, en que se prohíban el ingreso de ciertos medicamentos, el que no se hagan las pruebas debidas para aparentar que tenemos un menor número de contagios. Cuatro días consecutivos con más de mil fallecimientos, más de ciento treinta y dos mil en total. Catorce mil contagios tan solo el viernes. Y eso que hacemos muy pocas pruebas. Y vemos a los gobernadores desesperados. Lo que ha hecho el gobernador Barbosa es un asunto en donde se da cuenta que los estados están prácticamente aislados, están solos, que la vacuna quién sabe cuándo madres vaya a llegar. Y en donde además, por los números que vamos conociendo y por la capacidad instalada, nos vamos a tardar muchísimo más tiempo del que nos dijeron. Nos presumieron que el día veinticinco arrancaría el proceso de vacunación. Ya pasó el día de Reyes. Ya estamos llegando a la mitad de enero y está llegando a cuentagotas y están vacunando de a unos cuantos con un sistema que ya está siendo seriamente criticado porque por quienes conocen la forma del sistema de vacunación. Es terrible lo que nos está pasando, pero sí hay que escuchar con atención porque yo sí he notado, cuando menos en el caso estatal, que hay un gobernador mucho, muy preocupado y tomando medidas que no son populares, que por supuesto que el sector de la economía más vulnerado es el de la industria del servicio, pero en general toda la economía está dañada y se va a dañar más cuando ahora nos dijeron que hasta el día veinticinco quedan suspendidas y solamente autorizadas las actividades esenciales y algunas en diferentes porcentajes. Es muy duro, pero es necesario porque los hospitales están llenos. En el Distrito Federal prácticamente es un hecho que se activa el llamado Código Azul, que no es otra cosa que aceptar en los hospitales a quienes tengan esperanza de vida, quienes lleguen ya en un estado de gravedad mayor, solamente pasarlos un área prácticamente a bien morir, que nos daba escalofríos cuando lo conocimos esto en mayo que estaba sucediendo en Europa, cuando en España empezaron a ser selectivos con las edades y quienes tuvieran primero con, empezaron con más de 80, después más de 70, ya no recibirlos en los hospitales. Nos dieron escalofríos cuando nos enteramos que en Los Ángeles, California, se les dio indicaciones a los paramédicos que andan en las ambulancias de ya no recoger a personas graves y estamos prácticamente ya en esa circunstancia. En Puebla el porcentaje de ocupación es altísimo. Hay gente en las redes sociales preguntando en dónde poder internar a algún paciente, algún familiar. Y si ese porcentaje se mantiene es porque hay algunos hospitales que no están en la zona metropolitana y que esos aumentan el porcentaje, pero que no los tenemos a disposición. Estamos colapsados y todo esto es porque las autoridades fueron infinitamente ineptas y hasta con espíritu asesino actuaron pese a todo lo que nos venían anticipando los países que sufrieron la enfermedad con anticipación. No nos importó. Sabíamos de este repunte para estas fechas y no nos importó. Y lo que estamos viviendo hoy es todo el destrampe de muchísima gente en posadas, Navidad, Año Nuevo y Reyes Majos. Todo eso lo vamos a seguir padeciendo y lo peor del caso es que no tenemos para cuándo. Nuestras autoridades ya olvídense. Los que tenemos que resolver el tema somos nosotros aumentando precauciones, siendo extremos en los protocolos de cuidados porque si nos da que Dios nos agarre confesados. Así que ya olvidémonos cuando menos en nuestros actos podemos mentalmente y quienes tenemos un micrófono mentarles la madre porque se lo merecen a nuestras autoridades, principalmente a López Obrador y a López Gatell. Pero en el día a día lo que tenemos que hacer es pensar que no existen y que quienes tenemos que enfrentar la pandemia somos nosotros porque así nos han dejado solos a resolver nuestros problemas. Ya que les digo de la falta de medicamentos, ya que les digo de la falta de relajantes para poder intubar a los pacientes. Si no hay camas, si no hay respiradores, todo lo demás agrava aún más las cosas. Seamos conscientes. Sé que no era lo que cualquiera hubiera esperado de una primera columna de año. Nos hubiera gustado hablar de esperanza, de ilusión, de buenos deseos. La realidad ha superado todo y de verdad el escenario ya es dantesco. Vamos a seguir cuidándonos y no lo olviden, cuidarnos de la pandemia es un trabajo de tiempo completo. Yo ahora los invito a que la próxima semana podamos y volvamos a estar juntos aquí en Zona Cero. ¡Gracias!